Hilda Hernández de 37 años y Edgar López estaban trabajando este martes en una bodega de Tennessee para llevar de comer a sus hijos de 10 y 15 años, pero no imaginaban que nunca regresarían a casa. Fueron sorprendidos por una redada que los dejó tras las rejas, a ellos y a 20 hispanos más en proceso de deportación. Esta pareja también dentro de este operativo y a las tres horas después del arresto, la trabajadora social del Departamento de Niños del Estado de Tennessee fue a ponerlos para en custodia del Estado, así que los niños ahora se encuentran en custodia porque las familias no tenían los poderes notariales para dejar a cargo a estos niños. El operativo fue ejecutado por la Patrulla de Caminos de Tennessee. Su vocero aseguró que continuarán con estos operativos para arrestar lo que ellos dicen son criminales que roban identidades. Lo que temen activistas locales podría ser el inicio de una nueva táctica para perseguir a los inmigrantes. También nos sorprende la colaboración de las patrullas de caminos y también cómo obtuvieron la información para tener órdenes de arresto judiciales y a poderse llevar a las personas que están detenidas en este momento. Pero se dice que había agentes encubiertos que no se identificaron. Es posible que en un momento ICE interactuó, después de que hemos recibido la información de testigos, ICE interactuó en algún momento, incluso también hubo arrestos a domicilios, no solamente fue en el lugar de trabajo. ¿Cuántos arrestos a domicilio estamos hablando? Dos. Testigos que estuvieron en el lugar y familiares de los arrestados creen que se trató de un complot entre las autoridades policiales y la empresa, ya que los trabajadores fueron llamados por sus propios jefes a una presunta reunión laboral que terminó siendo una redada. Es triste, agüita a uno, se agüita a uno por el proceso que hacen. Sí, porque nomás llegaron allí, según los levantaron de la fábrica, los dueños de la fábrica los entregaron allí a todos los mismos trabajadores. Lo que queremos es que la gente sepa lo sinvergüenza que son aquí los de la policía, porque ellos le están sacando el dinero a uno, le prometen que de seguridad que se lo van a dar, y a la hora no le entregan la persona, sino que a saber qué mandracada hacen para entregárselo a inmigración, porque eso es lo que han hecho, ahorita eso es lo que han hecho. Mientras las autoridades insisten en que la cifra de capturados fue de 20, los activistas que han brindado apoyo legal a los inmigrantes dicen que la cifra es mayor. Tenemos el total de 21 personas, 19 son hombres, dos de esos menores que están ahorita en custodia juvenil. 17 hombres están aquí y dos mujeres están en la cárcel de mujeres en Sicamora. Se les puso un hold, lo que se le dice, de inmigración. Entonces, lo que se sabe es que una vez tengan ese hold, la fianza, pues no van a poder salir, porque si viene a ese los pueden llevar. Lo que ocurrió en esta bodega, donde terminaron arrestados en una redada más de 20 personas, es algo que no ocurría desde hace dos décadas, dicen activistas pro-inmigrantes en esta zona. Temen que continúe ocurriendo y que se realicen redadas en otros sitios de trabajo. Reportando desde Memphis, Tennessee, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.